El pasado 8 de junio, una aeronave de carga de Emtrasur, propiedad de Venezuela, fue retenida ilegalmente en Argentina. Se trata de una acción irregular. La aeronave tiene todos sus documentos en regla. Los 19 tripulantes del avión fueron obligados a permanecer en Argentina, sin ninguna justificación legal para despojarlos de sus pasaportes. Hace pocos días, el Departamento de Justicia de Estados Unidos exigió a Argentina confiscar el avión. Esto viola el artículo 41 de la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe el uso de medidas coercitivas contra otros países. Estados Unidos busca quedarse con la aeronave venezolana a la fuerza, para seguir saqueando el patrimonio de todos los venezolanos y venezolanas. ¡Gracias!